El sol volverá a salir La luna será más blanca, el río será más río No caerán las montañas Porque me quedo muda Prendida en tu mirada Porque todo es lejano Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más vida En un día profundo y claro llegarás a buscarme En una carrosa blanca como en los cuentos de antes Tú seguirás allí Yo seguiré soñando Ese beso que al final te robaré mientras tanto Porque me quedo muda Prendida en tu mirada Porque todo es lejano Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipes, ni príncipes, ni sueños Porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida Na 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 Toda, prendida en tu mirada, porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños, porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Sin ti ya no hay más vida. ¡Gracias!